Por más que sufra, te agradezco Señor, también se lloro, te agradezco Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más, te agradezco Señor, todo tu día, te agradezco Señor, en su nación, te agradezco Señor, nuevamente agradezco Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. ¿Cómo amanecieron? Bueno, como les decía, la idea es conectarnos un poquito más temprano, porque ya más noche se nos complica un poquito. De hecho estoy muy contento, el día de ayer por la noche la verdad es que tuvimos bastante gente aquí en nuestra cafetería saludable. Fue un día muy muy productivo y ahorita antes de que empiece a llegar todavía más gente aquí en nuestra cafetería saludable. Bueno, la idea es compartir con ustedes, como todos los días, un tema que yo estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. Esto tiene que ver con una publicación que tenemos programada el día de hoy, bueno que ya se realizó por la mañana, que decía que el deseo respaldado por la fe no conoce la palabra imposible. Pero como ustedes saben, nosotros todos lo enfocamos a la parte de nuestro cuidado personal, a la parte de nuestro desarrollo personal. Y pues la idea es que nos quede un poquito más claro de que si realmente nosotros tenemos un deseo, tenemos esa fe, pero esa fe en nosotros mismos lo vamos a poder lograr. Pero bueno, antes de arrancar con el tema, mientras que la gente se va conectando, ahorita ya estamos conectados directamente a nuestra página, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram. Muchísimas gracias a todas las personas que han compartido estas transmisiones porque la verdad es que hemos llegado a muchísima gente. Hemos llegado a países que uno ni siquiera se imagina que puede llegar con esta gran tecnología. La verdad es que es padrísimo recibir esos comentarios de otras ciudades, de otros países donde nos dicen, oye, muchísimas gracias por lo que estás compartiendo, muchísimas gracias por la información. A mí me ha ayudado esto, he podido mejorar lo otro. La verdad es que se siente muy, muy, muy padre toda esta parte de retroalimentación por parte del otro lado. También, bueno, recuerden, las personas que no han alcanzado a inscribirse al reto de Mujeres en Forma todavía pueden llevar su reto personal. No necesariamente tienes que inscribirte al reto o al concurso donde a través de tu cuidado personal puedes generar un ingreso económico. También puedes iniciar con tu programa, tener un reto personal y créeme que también vas a tener un gran resultado porque te vas a comprometer contigo misma. También el próximo domingo tenemos nuestro Fit Camp. Vamos a estar en Plaza 401. Para todas las personas que nos quieran acompañar vamos a tener una hora de actividad física. Estamos en el área de San Pedro. Entonces, mándanos un mensaje, te vamos a recibir ahí. Al asistir vas a tener una evaluación completamente gratis para que veas cuáles son tus niveles actuales, qué niveles de grasa tienes, cuál es tu edad metabólica. Porque a veces tenemos, no sé, 40 años, pero nuestra edad metabólica es otra. ¿Por qué? Porque hemos dañado mucho de nuestro cuerpo y nos vemos avejentados. Hemos deteriorado mucho nuestro cuerpo. Bueno, también vas a conocer qué edad tienes tú el día de hoy, qué edad tiene tu cuerpo. Y también por ahí en la semana hicimos una publicación de una renovación de nuestro plan de 7 días con una bebida que se llama Liporchata. De hecho, yo aquí me la estoy tomando. La verdad es que está muy rica. Es la combinación de tres productos y el enfoque de este programa es que tú puedas eliminar por lo menos de 1 a 3 kilogramos en 7 días. Te puedas desintoxicar, puedas eliminar centímetros de tu área abdominal. Te puedas sentir con más energía. Puedas eliminar todas las bacterias que tienes en tu cuerpo, las bacterias malas. Entonces, la finalidad de esto es que tengas un buen resultado los primeros 7 días. Y ya después, dependiendo de los resultados que tú vayas obteniendo, bueno, nos podemos enfocar un poquito más en un programa un poco más avanzado. Pero la idea de esto es que tú lo pruebas, tengas un resultado rápido y entonces te enamores de todo lo que es este proceso increíble que es la transformación personal. Bueno, vamos a empezar con el tema, amigos. El deseo respaldado con la fe no conoce la palabra imposibles. Muchas veces tenemos el deseo realmente de cambiar nuestras vidas, pero no tenemos fe. Y antes de que la gente empiece a decir, bueno, es que yo no creo en la iglesia, es que yo no creo en Dios. No, no, no. Estamos hablando de la fe en ti mismo. No crees en ti mismo. Y esto ya lo hemos tocado en otros videos anteriormente, donde algunas personas nos dicen, oye, es que yo no creo en el producto, es que yo no creo en los programas, es que yo no creo en esto, es que yo no creo en lo otro. Bueno, es que ese es el problema, que no creemos. Pero principalmente no crees en tus capacidades. Y ahí es donde radica el problema de todo esto. Tú puedes tener un deseo, tú puedes querer lograr algo, pero si tú hoy no tienes fe en ti mismo, no lo vas a lograr. Entonces, este es el mensaje que quería compartir con ustedes, que tu deseo tiene que estar respaldado con la fe, pero la fe hacia ti mismo. El creer en ti, creer en tus capacidades, creer en todo lo que tú puedes lograr para que entonces tengas un resultado físico y de salud que vaya a cambiar por completo tu vida. Tengo que terminar la transmisión. Gracias a Dios ya está llegando más gente. Entonces, amigos, les quería dejar este mensaje. Espero que tengan un excelente día. Bendiciones para todos y nos vemos el día de mañana con otro tema. Bendiciones.